Estas imágenes han erizado la piel de la comunidad. Vemos como el frayero le engancha al joven de Chompa Negra para conducirle a un local, pero antes de entrar, otro frayero se interpone y le somete al joven que está en estado de embriaguez hasta robarle la billetera. La víctima cae estrepitosamente y los frayeros desaparecen. Todos aquí, sin excepción, tienen frayeros. Uno es el ingreso de personas de otro país, que bueno, ustedes muy bien lo saben, y realmente quieren ganarse la vida de alguna manera. Quisimos saber cómo está el ambiente en la Mariscal y en cada establecimiento, en las entradas, eran infaltables los frayeros. Todos los barrios, restaurantes, todos los que estamos aquí en la Mariscal quieren eliminar los frayeros. Rex es un frayero venezolano. Trabaja desde hace cuatro meses y gana 100 dólares semanales. Además de enganchar a la gente, tiene otras obligaciones. O sea, nosotros siempre estamos en cada quien en su puerta. Estamos pendientes de la seguridad, o sea, de la cédula, de que nos entre con objetos que puedan afectarle al cliente. A pocos metros de la Plaza Foch, los frayeros se disputan por este grupo de chicas. Yo la verdad, cuando vi tantas personas que se me acercaban, lo que hice fue evitar, pues. Sí, porque obviamente entre eso se evita de que por lo menos una de aquellas tantas tenga mala intención. La Foch está olvidada por las autoridades. Dice el colectivo Rescatemos la Mariscal. Lamentablemente no hay una autoridad que haga exigir la normativa técnica en la cual es prohibido el uso de enganchadores porque es un mal uso del espacio público. Esperamos que en algún momento sea la agencia de control la que se ponga al pie y haga cumplir y sanciona a los locales que infringen esa norma porque el frayero causa competencia desleal, acosa al transeúnte, entre otras cosas más. La policía nos indicó que la actividad de los frayeros está prohibida por la ley. Estamos combatiendo este tema a raíz que se generó por la migración de ciudadanos extranjeros de aquí, gente que está convocando a las personas que vienen a divertirse para llevar a los bares y muchas de estas personas, obviamente no todas, pero algunas de estas personas están dedicadas a actividades delictivas. Reconoce que los frayeros representan un malestar y un riesgo para los visitantes y señala que los jueves, viernes y sábados cada día se recibe unos 50 auxilios. Y este ciudadano de República Dominicana que está seis años trabajando aquí señala que hace falta control. Mucho problema, mucha delincuencia, hay que poner un poquito más de regla en esto por aquí. Hay grupos de propietarios de locales que se han unido para contratar seguridad privada. Cada guardia tiene su cámara GoPro, estamos filmando las 12 horas que estamos aquí. Eso nos ha servido de mucho, ha sido muy disuasivo. La Mariscal, con más visitantes de turistas en Quito, está en manos de la delincuencia en todos sus géneros. En Quito, Nelson Carrera, 24 Horas.